Lamentablemente hay un tema que nos preocupa a todos, que es la inseguridad. Y la verdad es que la delincuencia no da tregua. ¿Me pueden creer que siguen robando en un jardín infantil en la comuna precisamente de Cerro Navia? Y por culpa de los constantes robos a este jardín infantil, las mamás no pueden ir a sus trabajos. Pablo Jutroich tiene todos los detalles de esta lamentable noticia. Pablo. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, lamentablemente y trágicamente cuando uno ya escucha la ola de delincuencia, que la delincuencia está desatada, ya nos sorprende. Lamentablemente ya nos sorprende porque es verdad y nosotros lo hemos informado en Reiteradas Oportunidades. ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? Lo que pasa es que la delincuencia genera coletazos y genera consecuencias importantes. Para poner el contexto, para que usted entienda, para que la gente en la casa sea una idea de lo que vamos a dar a conocer ahora. Yo estoy acá en la comuna de Cerro Navia, en la avenida José Joaquín Pérez, a la altura del 9000. Y hay un jardín justamente que se llama Pequeños Talentos, un jardín de Salacuna que tiene nivel medio menor y nivel medio mayor. Que han entrado a robar en cinco oportunidades en el último mes. Cinco veces en un mes. Y también ya han robado en otras ocasiones, hace un año, hace un año y medio. Se han robado, Julita, y escuchen bien, el calefón, la mercadería de los niños, no hay agua caliente. Y es por esa razón, como no hay agua caliente, porque se robaron el calefón, diferentes cosas, que la Salacuna cerró. Los niños no pueden venir acá, hace un mes. Y eso genera un problema para los apoderados, para las mamás, que no tienen con quién dejar a sus niños, tienen que salir con ellos. Madres que, muchas madres, no están con trabajo. Miren, yo les quiero mostrar justamente acá, un poco tú, Felipe, si puedes mostrar acá, donde estamos. Acá hay muchos apoderados de este jardín, justamente. Y están con sus niños, están con sus niños en brazos, están con coches también, porque no tienen con quién dejarlo, producto de lo que yo les estaba explicando justamente, que este jardín ha sido un foco del delito. Han entrado a robar en reiteradas oportunidades. Yo les decía, el tema del calefón, el tema del agua caliente, han visto los apoderados, las personas que tienen acá a sus hijos, que viven muy cerca de acá, en este sector, en este barrio. Todas estas personas tienen a sus hijos acá, en este jardín, y han visto en reiteradas oportunidades a personas al interior del jardín, a ladrones, a delincuentes, en la noche. Las personas acá, los apoderados, los mismos apoderados, Julita, han tenido que salir con palos. La clásica detención ciudadana, que nosotros también hemos dado a conocer en reiteradas oportunidades. Porque hay un problema también de los carabineros, que la comisaría más cercana está como a 20 cuadras. Entonces, acá los apoderados y vecinos de este jardín han tenido que empezar a hacer justicia, a solucionar este problema por sus propias manos. Y sabemos lo que eso genera, el tema de la detención ciudadana, hacer justicia también por las propias manos, por la organización de los vecinos. Es un problema, la verdad, muy grande. Mira, Felipe, si tú me puedes acompañar para acá. Acá, bueno, pusieron algunos carteles, hay algunas cartulinas donde sale bien claro, los mensajes son bastante claros, directos. No marro a nuestros niños, a nuestras niñas. Queremos soluciones para nuestros niños. Queremos nocheros para los jardines. O sea, para que se hagan una idea, eso es lo que exige acá los apoderados, las madres que tienen a sus hijos acá en este jardín, que se llama Pequeños Talentos, lo repito nuevamente aquí en la comuna de Cerro Navia. Y mira, Felipe, si tú puedes mostrar acá, yo estoy con muchas mamás, ya se los decía, que están acá con sus niños, en los coches. Yo estoy acá con la señora Francis Cajardo y ella es apoderada justamente acá de este jardín. Y usted en la mañana me decía, señora Francis, todo lo que usted ha tenido que vivir. Voy a ser directo y acá siempre prima la transparencia. Usted han encontrado, los delincuentes, los ladrones, ingresan al jardín y han encontrado fecas de los delincuentes en la sala de los niños, en la sala cuna. Han hecho caca los delincuentes adentro del jardín para que se hagan la idea. Señora Francis, ¿cuál es la situación? Yo hice acá un breve contexto, un breve resumen, pero ¿qué es lo que están viviendo ustedes? Lo que estamos pasando es lo que usted ve, muchas mamás que tienen niños en sala cuna y no pueden traer a sus niños. Hay muchas mamás que han perdido sus trabajos porque no tienen quien le cuide a los niños. Hay mucha inseguridad dentro de los vecinos por lo que está sucediendo. Ya son muchos robos muy seguidos, o sea, los delincuentes entran como Pedro por su casa a este jardín. Y se han robado, señora Francis, es insólito porque no hay agua caliente, el califón, y por esa razón que la sala cuna cerró hace un mes, ¿no? Sí, correcto. Hace un mes que los niños de sala cuna no están asistiendo al jardín. ¿Y cómo lo han hecho, Pablo? ¿Qué le han dicho las autoridades? Las chicas acá de la directiva se han comunicado con la directiva, con la gente de Barrancas, para ver una solución. Hoy día tuvimos una reunión los apoderados con ellos y nos dieron una solución que es el guardia, pero con referente a lo que es el califón y las cañerías. Nos dieron para 15 días más recién van a postular una empresa constructora para poder solucionar el problema. Pero si es que no se adjudica el trabajo la empresa constructora, tendremos que seguir esperando. ¿Esa no es solución para nosotros? Absolutamente no, por Francis. Juli, mira, acá la señora Francis me decía que porque atrás del jardín hay una plaza ya, nosotros acá estamos en plena esquina, atrás del jardín hay una plaza. Y hace poco tiempo los niños estaban jugando. Hace una semana. Hace una semana los niños estaban jugando y vieron a ladrones al interior del jardín. Sí, correcto, sí. Los niños empezaron a gritar a los vecinos de acá de la orilla que había alguien dentro del jardín. Salimos las mujeres, hombres que habían a esa hora porque esto fue como a las 9 de la noche. Salimos corriendo porque ya estamos aburridos de todo esto. Salimos a ver qué podíamos hacer, ya el delincuente había arrancado. Se llamó carabineros, se demoraron en llegar. Se llamó a policía municipal, nunca aparecieron porque acá nosotros somos como la última chupada del mate de esta aeronavia. No tenemos apoyo, no nos sentimos apoyados. ¿Por qué dice eso? Porque tienen poco apoyo. Porque, exacto, no nos dan soluciones, no viene carabineros, no viene policía municipal. O sea, aquí estamos como en tierra de nadie. ¿Francis? Y el problema, Juli, lo que decíamos del tema que los papás, las madres, están con los niños en los brazos. Pablo. Ahí están, yo veo los coches también y también ese es el otro problema que genera todo esto. Pablo, me gustaría preguntarle a Francis cómo lo han hecho durante este mes que esta sala cuna y jardín infantil está cerrado. ¿Cómo se la han ingeniado? ¿Cuántas mamás lamentablemente ya perdieron su fuente laboral a partir de este daño, que es un daño importantísimo que hacen estos delincuentes? Lamentablemente, lo que nos cuenta hoy día Francis se repite en muchísimas comunas a lo largo de nuestro país. Yo les contaba casos de familiares míos que trabajan en jardines infantiles en distintas zonas de la región metropolitana. Y les pasa lo mismo. Se roban las cañerías, se roban los califón, se roban la mercadería, la leche de los niños, rompen puertas, hacen una cantidad de daño y finalmente hacen la denuncia, no queda nada. Un par de veces han pescado a algunos jóvenes que son drogadictos, pero finalmente como son drogadictos y son robos menores en especie, en cantidad, en valor, salen de inmediato. Y es un círculo que no termina y que le hace un daño a la comunidad que es gigante. Francis, ¿cómo lo han hecho ustedes durante este mes? Como tú dices, las más perjudicadas son las mamás que tienen los niños en Zalacuna y que han perdido mucho sus trabajos. Hay otras que tienen para adentrar a trabajar, pero no han podido, porque no tienen con quién dejar los niños. Como tú ves, aquí hay muchas mamás con sus niños en los brazos. ¿Y cómo se las han arreglado y qué respuesta han recibido? Mira, te puedo contar una experiencia, hace como dos años atrás. ¿Ya? Sí. Hicimos una detención nosotras, yo me incluyo una detención ciudadana, habían tres tipos adentro, detuvimos a uno, llegó Carabinero, lo entregamos a Carabinero, fuimos a comisaría, el tipo era de por allá de Renca, imagínate venir a robar para este sector. ¿Y no pasó nada? Hicieron tira todo adentro, se llevaron el confort, las novas, todo. ¿Entonces salieron todos los vecinos con palos? Todas, casi puras mujeres, porque a esa hora habían casi puras mujeres, detuvimos al delincuente que estaba adentro. Pero Francis no quedó detenido, ¿salió libre? Sí, salió libre, como siempre acá es la puerta ancha.